Los cañonazos bailables dos mil veintidós Los cañonazos bailables dos mil veintidós En este año nuevo dos mil veintidós Tú bailas con Frank Vargas, mi DJ Arbolito de Navidad Que siempre florecen los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de Navidad Que siempre florecen los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato Si el año pasado dijo que miente se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad Que me vas a dar Arbolito de Navidad Que me vas a dar Arbolito mío Dale salud, dinero y mucho amor Y seguir gozando con la zona Sonido más fuerte que camareta despidiendo el dos mil veintiuno Y bienvenido dos mil veintidós Sonido FBI Producciones Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Te digo pa' bailar, mira mulaga Enséñame a caminar Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y yo me quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo Que deje de correr Que separe el minutero Que no quiero envejecer Que separe el tiempo Que deje de correr Que separe el minutero Que no quiero envejecer Que carro bonito, tiene el hijo de puta Que casa bonita, tiene el hijo de puta Que mujer bonita, tiene el hijo de puta Que ropa bonita, tiene el hijo de puta Bueno, llegó el hijo de puta, muchachos Eres hijo de puta, y gerente de la pastoria donde laboro yo Trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó Con esta vida tan perra de esta gorda, ya no la voy a acabar Ya no aguanto, te he tarado del patrón, más piqui no puedo tragar Yo sudado con una breva para que otro consiga por mi jornal Y el otro hay en la oficina, matando wikitos sin mezclar A las cinco de la mañana, estoy levantado tomando agua y sal Porque ya mi agua es panela, lo que forma, ya no podemos tomar A las diez de la mañana, llega el hijo de puta sin saludar Diciendo a trabaje amigo, que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana, que ese negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo de puta Que casa bonita, tiene el hijo de puta Que mente bonita, tiene el hijo de puta Que ropa bonita, tiene el hijo de puta Que el hijo de puta, tiene el hijo de puta Que el hijo de puta, tiene el hijo de puta Que cayó en el hijo de puta Ata ¿Cómo te parece? Si no es suerte Ata Te quiero para mí Quiero dejar un recuerdo que signifique mi admiración Mi gratitud y cariño por Porto Viejo, mi corazón Un mensaje muy sentido a la esquina de Pérez Quiero dejar Con un abrazo de hermanos que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres venimos a barranpear Que viva mi Porto Viejo, que viva el concorde Lo mejor Viva Manaví con su capital La esquina de Pérez tradicional Viva Manaví con su capital La esquina de Pérez tradicional ¡Armulfo! ¡Vamos a los 107! Música Ella, si al son que le tocan baila, borro cumbia lo que caiga, ni le duelen las canillas Música Vida, desde el pelo a las rodillas, fiesta en medio su menema Música Ella, sabe que todos sabemos, que linda desde la cuna, que baila como ninguna Música Y cuando, yo le digo muy discreto, que bailar como ella quiero, pero es el que no es el mejor Música Con paso fino, dice, con paso fino bailas, con paso fino, solo bailo con paso fino Música Solo éxitos Feliz año nuevo Que viva el dos mil veintidós Que viva el dos mil veintidós Música Música A gozar y a bailar, dice, con Eric Ibarra Música Música Si se marchó, si no me adiós, que se vaya, que se vaya Música Si se marchó, si no me adiós, que se vaya, que se vaya Música Amores hay, cariños hay, dos mil veintos traicioneros Amores hay, cariños hay, dos mil veintos traicioneros Música El abajal de este lugar, solo sabe mis sufrimientos Música Música El abajal de este lugar, solo sabe mis sufrimientos Música Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Música Música Para que lo bailes Siga, siga, siga bailando Siga, 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 con dos pedazos Música Música Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo vuelo Música Que más da, el mundo entero, si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón, que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más Música 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 Solo tú, frente a frente Música Siempre solos, aunque estemos con la gente Música Entre ellos, nos movemos Música Les hablamos, aunque no los entendemos Música Nos saludan al pasar, como el sol saluda el mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Música 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 Lovita por ti, loco, loco Lovita por ti, por ti, por ti, por ti Lovita por ti, loco, loco Lovita por ti, por ti, por ti, por ti Música Yo que vivo enamorado de tu ojos, de mi boca Ay, de tu cuerpo bonito Eres para mi alcantar, eres para mi labiosa Ay, te quiero estar en un lindo Yo te vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, de tu cuerpo bonito Eres para mi alcantor, eres para mi maravillosa Ay, te quiero ser, mi hijo Lo quito por ti, loco, loco Lo quito por ti, por ti, lo quito por ti Lo quito por ti, loco, loco Lo quito por ti, por ti, por ti Este es lo nuevo de Melanzo Cuando en tus ojos me miré Aquella la primera vez No pude divisar una ansiedad No pude explicar ese sentimiento menos o al ser feliz Será, será el amor Que fue la primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor Que fue la primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Si un día me dejas de amar, no sé lo que de mí será A ti, a ti, a ti, a ti, a tu forma de amar No pude explicar ese sentimiento menos o al ser feliz Será, será el amor Que fue la primera vez llegó Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Solo tú, bajo el cielo Me recuerda que la vida es solo un vuelo Que fue más tan, el mundo entero Si el amor es nuestro hábito más sincero Eres la única razón Que controla mi corazón Solo tú Solo, 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 tú Como quieres que te quiera cariñito Si de tu amor no me dan el poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres que te quiera cariñito Si de tu amor no me dan el poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú La vida existen tú Yo iba por el mundo hecho a pedazos Sin comprender lo que es el amor Yo iba de fracasó en fracaso Pero al fin apareciste tú Ahora tú eres vida de mi vida El dueño de mi corazón Yo te quiero y soy correspondida Tengo un idilio de besos y canción Ahora sé mi amor cuando te quiero Que mi vida te la pongo a tu piel Que mi amor no ves que es verdadero Eres mi vida y siempre te amaré Tierra Candela Mi besos yo nacido si no me llamas No te llamo si no me buscas No te busco aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi besos yo nacido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Quiero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embargas por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión La pena que te embargas por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la falta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, 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 mira que me muero de desesperación Y con y ando por ahí, yo me rebusco Y con y ando por ahí, yo me la paso Y con y ando por ahí, y me rebusco Y con y ando por ahí Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera No hay tortilla, nunca hay nada y no hay jamón tan siquiera Y me la paso, y con y ando por ahí Yo me rebusco, y con y ando por ahí Yo me la paso, y con y ando por ahí Y me rebusco, y con y ando por ahí Y con y ando por ahí Y con y ando por ahí Y me la paso, y con y ando por ahí Y me rebusco, y con y ando por ahí Yo me la paso, y con y ando por ahí Y me rebusco, y con y ando por ahí ¡Vamos! Basta de pedir, basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó un viernes por la noche Y en ella me decían que estás arrepentido Que te perdón, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdó, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, para que siempre lo volverás a hacer Ve, voy a pedir que te perdone Dios Porque yo, no puedo Música Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Estoy llorando, diez por diez No lo puedo creer, no lo puedo creer Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Que viva el dos mil veintidós Que viva el dos mil veintidós Sonido FBI Producciones Sonido FBI Producciones